Muy buenas tardes, de momento en las próximas 48 horas apenas tendremos novedades en el tiempo. Seguimos bajo influencia anticiclónica y esto nos va a garantizar un tiempo estable en la mayor parte de España, por lo menos hasta el fin de semana. Sin embargo, parece que de cara al sábado y al domingo la situación se inestabiliza y muy probablemente tengamos que hablar de chubascos y de alguna tormenta, sobre todo por las tardes y en especial en zonas de montaña. Antes de ver todo esto con detalle, vamos a ver las temperaturas que hemos tenido durante esta pasada madrugada. Termómetros que subieron en la zona del Mediterráneo mientras que bajaron en el noreste y en la zona centro. Los valores más bajos se quedaron sobre todo en áreas del norte peninsular, destacamos Burgos y León, donde los termómetros se quedaron en 7 grados y uno más tuvieron, tan solo por ejemplo en Vitoria, en Palencia, en Guadalajara o en Teruel. Pero por ejemplo, a la misma hora hasta 15 grados más tenían en áreas del sur. Cádiz, 23 grados de mínima, 22 grados en Almería, en Melilla y también en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ver qué es lo que está pasando en los cielos. Jornada, como les comentaba al principio, anticiclónica en la mayor parte de España. Cielos azules degradando se convirtió en una tormenta tropical y ya es una depresión tropical. No obstante, todavía en zonas próximas, en El Salvador, en Guatemala o en Belice, están en alerta ante la posibilidad de lluvias que todavía podrían ser localmente intensas. Pero hoy tenemos otra imagen importante, es esta nube, corresponde precisamente al huracán Enriet. Es un huracán de baja categoría, está situado en el número 1 en la escala de Saffir Simpson. No obstante, ha impactado en el sur de Baja California y en estos momentos se dirige hacia la costa mexicana, donde impactará previsiblemente en las próximas horas con unos vientos que rondarán los 120 kilómetros por hora. Irá desplazándose por México hacia el norte, pero a su paso se irá degradando y previsiblemente mañana ya se habrá convertido en una tormenta tropical. Bien, pues nada más, esto ha sido todo. Pasen una feliz tarde y hasta luego.